Cuando nosotros escuchamos el término banda ancha, este término nos sugiere muchas cosas. Por ejemplo, tener entretenimiento, videojuegos, acceder a internet, bajar películas, etc. Y claro, vemos que sí es bueno, ocupa parte de las actividades de nuestra vida, nos da de alguna manera satisfacciones. Pero si vamos más allá y nos preguntamos qué es realmente la banda ancha y cuál es su implicancia en el país, vamos a darnos cuenta que si no tuviéramos banda ancha, realmente muchas actividades de índole sociopolónico no se podrían realizar o tendrían tremendas dificultades. Si tenemos una banda ancha insuficiente, eso también ocurre. Imagínense, el cuerpo humano tiene las arterias y las venas, y a través de las arterias y las venas, todo el cuerpo humano se conecta y a través de la sangre se irriga el cuerpo humano y tenemos salud. Imagínense un cuerpo humano donde la sangre no llega a todo el cuerpo. ¿Qué va a ocurrir con ese cuerpo humano? Que definitivamente va a ocurrir con la sangre. Esa es la analogía que nosotros podemos hacer entre la banda ancha y el bienestar que genera a un país, a una nación. Y la sangre que llega, pues, a todo el cuerpo humano. Esto que yo les comento, podemos llegar a ello a través de diferentes estudios internacionales. Cuando uno habla de un tema, puede hablar, digamos, de dos formas. Uno, basado en la percepción que tenga del tema. Y otro, sustentado en documentos o estudios. La conferencia de hoy, yo les voy a comentar en esta conferencia, cosas que están recogidas de estudios internacionales. Pero bien, ¿qué es en sí banda ancha? Es uno de los temas que vamos a tocar en esta presentación. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son las tendencias a nivel mundial? Vamos a ver cómo está la banda ancha en el Perú, cuál es la situación, los indicadores. Vamos a hablar de la red dorsal de fibra óptica, la red nacional de fibra óptica, los proyectos regionales de FITEL y el modelo actual de telecomunicaciones. Realmente, la red dorsal y los proyectos regionales han sido un gran esfuerzo que ha hecho el país para desarrollar redes. El gran esfuerzo representa varios millones de dólares en total. Y, en consecuencia, es importante que esta infraestructura pueda ser empleada eficientemente. También vamos a ver un poco cuál es el entorno político y económico que soporta la red dorsal, los proyectos regionales y las telecomunicaciones. ¿Qué retos y oportunidades tenemos? Y, finalmente, unas conclusiones. Entonces, muchachos, distinguida concurrencia, ponganse cómodos y vamos a empezar la exposición. ¿Qué es la banda ancha? Banda ancha es un concepto que nos lleva a servicios, nos lleva también a capacidad de conexión, nos lleva a acceso a Internet. Banda ancha lleva implícito el concepto de estar siempre conectados con diversos servicios simultáneos, con calidad. Pero, si hablamos de una velocidad de transmisión y una capacidad, no tenemos un valor exacto que indique qué es banda ancha. En el Perú, de acuerdo a la Ley de Desarrollo de la Banda Ancha, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable y es el competente para definir qué velocidad es banda ancha. Pero, a la fecha, todavía no se ha fijado qué velocidad es banda ancha. Quiere decir que cualquiera puede brindar un servicio a cualquier velocidad y decir que está brindando banda ancha. Entonces, podemos tener velocidades de 2 mega, 10 mega, 100, 1 giga, 10 giga. Actualmente, Corea ya ha desarrollado conectividad a 10 gigabit por segundo. Otros países del Asia, en Japón, están en el orden de un gigabit por segundo. Nosotros en Perú, estamos, en el caso de la empresa Claro, por ejemplo, ya está brindando servicios a 100 megabit por segundo. Pero, en sí, tener o no tener banda ancha no es el tema. Sino, lo fundamental es tener la suficiente capacidad para que esta banda ancha nos ayude en todas nuestras actividades. Por otro lado, también tenemos que las Naciones Unidas ha declarado al Internet como un derecho humano fundamental. Así como el derecho a la educación, a la salud, el Internet es un derecho fundamental. Entonces, el Estado debe velar por qué el Internet quiere a todos. Por otro lado, también tenemos que Canadá ha declarado que el acceso a Internet es un servicio vital y básico que todos tienen derecho a recibir. Miren, hace como 17 años, cuando ingresé al Ministerio de Transportes a trabajar, en esa época, más o menos en el 2000, nuestras telecomunicaciones no estaban bien. Teníamos poca penetración en telefonía, la banda ancha, una banda albosa prácticamente. Y en esa época me puse a revisar información internacional. Definitivamente, cuando revisé la información internacional, dije que el Perú en la tabla de exposiciones con relación a telecomunicaciones estaba en la cola. y seguí avanzando y me puse a ver en Canadá cuál era la política que tenía Canadá para el desarrollo de las telecomunicaciones. Y me dio una sorpresa, una grata sorpresa, el eslogan que decían en la página web de Canadá. En Canadá, todas las escuelas conectadas en el año 2000. Y seguí revisando y tenían una escuela con dos alumnos en un lugar muy alejado y tenían una conexión satelital para brindar conectividad a esos dos alumnos. Eso es política. Y eso se debe hacer también en el país. Como les había comentado, uno de los países líderes a nivel mundial en conectividad es Corea. El promedio de las conexiones en Corea es de 100 megabits por segundo a domicilio. Pero ellos ya tienen conexiones de 1 giga, incluso ya han hecho pruebas para conectividades de 10 gigabits por segundo. Imagínense la gran diferencia en las conectividades que tiene Corea y lo que se proyecta a futuro contra nuestras conectividades. En el Perú, el promedio de acceso a banda ancha en lo que respecta a velocidad es 5.3 megabits por segundo. Y la penetración de usuarios que acceden a la banda ancha es 5.7 por ciento. Contrastando con Corea, que tiene 40.1 por ciento por habitante. ¿Pero qué significa este 41.1 por ciento por habitante? Si hablamos a nivel de casa, en una casa por lo menos viven 3 personas. Papá, la mamá y un hijo. O 4. Entonces, 40 por ciento, o sea, 40 de cada 100 significa que todo Corea, todas las casas prácticamente tienen conexión a Internet. Eso significa este 40 por ciento. En cambio, en Perú, si lo vemos a nivel de casas y decimos que 5 por 4, que sería el promedio, el 20 por ciento de los domicilios promediados tienen acceso a Internet. Pero eso no es cierto, porque los promedios siempre nos engañan. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque toman quienes tienen mucha conexión de banda ancha que tienen Lima y el resto del país que tiene poco. Y el promedio sale eso. Pero en realidad, lo que ocurre aquí en el Perú es una gran diferencia entre el acceso a banda ancha en Lima y el resto del país. Pero algo también que es importante tomar en cuenta, que de acuerdo a los proyectos regionales que se han planificado, para los colegios se está destinando solo 2 megabits por segundo. Pero 2 megabits por segundo no puro, sino se está aplicando un factor de calidad de 40 por ciento y un factor de simultaneidad de 60 por ciento. Significa que para los colegios que van a estar conectados a través de los proyectos del Estado, la velocidad efectiva va a ser 480 kilobits por segundo. Yo les pregunto, ¿qué se puede hacer con 480 kilobits por segundo en un colegio? Y eso es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, esa capacidad le va a costar al Estado 97.5 soles mensuales. Después vamos a ver más adelante algunos datos que les va a sorprender. Entonces, si hacemos una visión rápida a nivel del mundo y lo que tenemos en el Perú, podemos poner una barra aquí, una barra de medida, y observamos que hay países como Corea que ya están pensando en 10 gigabits por segundo, ya lo tienen probado, como van ancha fija, también ya se habla de la quinta generación en comunicación inalámbrica o móvil, o sea, que yo en un terminal voy a tener 10 gigabits por segundo como persona. Y sin embargo, en Perú todavía estamos pensando que los colegios deban tener una conexión de 480 kilobits. Ese es un tema que se tiene que corregir. ¿Cuáles son los beneficios de la banda ancha? De acuerdo a los estudios internacionales sustentados por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, se dice que por cada incremento de 10% de banda ancha se va a tener un incremento de 3.19% del PBI. Eso es una cantidad tremenda. O sea, el impacto de la banda ancha sobre el PBI es tremendo, es enorme. Se incrementa 2.61% la productividad, se generan 67.000 empleos, 9 las oportunidades de negocio, ahorros en transacciones, pero además otros beneficios sociales. Mejores comunicaciones en el país, acceso a la información diversa, se mejoran las tasas de alfabetización, la calidad educativa, el servicio de salud, mayores oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida. Miren, seguramente ustedes van a compartir también la perspectiva que yo les voy a comentar. En mi trabajo formulando proyectos, he tenido la oportunidad de viajar bastante al interior del país y visitar escuelas. Las escuelas no están equipadas. O sea, va un profesor, perfecto dos veces al día, perdón, dos veces a la semana, o tres veces a la semana, tiene alumnos de diferentes grados, no tiene equipamiento. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el futuro que tienen esos niños o esos jóvenes que están ahí? Futuro cero. No tienen oportunidad, como nosotros tenemos aquí, de poder acceder a la información. Incluso nosotros no tenemos limitaciones, porque la banda ancha aquí en Perú no es buena. Pero hay otro que está peor, que no van a tener oportunidad. Esa es, digamos, la gravedad de no tener una buena banda ancha. Bueno, aquí algo pasó con la diapositiva. Pero lo que se trata de representar en esta diapositiva es que nosotros estamos entrando a lo que se conoce como economía digital. Los datos gobiernan todas las actividades. Y para desarrollar un país de acuerdo a los estudios, se tiene que tomar en cuenta ciertos elementos importantes dentro de lo que es el desarrollo tecnológico. Uno es el Internet de las Cosas. Esto ya se recomienda a nivel mundial. Es decir, por eso en las universidades, en los centros de investigación, es importante entrar a proyectos de Internet de las Cosas. Otro punto fundamental para el desarrollo de la economía digital es Big Data. Cómo se tratan los grandes volúmenes de información. Cómo se procesa toda esa información que está en Internet y que no somos capaces de poderla manejar. Cómo la analizamos. Otro elemento importante es los servicios en la nube. Cloud. y el otro elemento también fundamental son los data centers. Todos estos elementos son considerados en una evaluación que se hace a cada nivel, a cada país. En función de cuán desarrollados tienen estos elementos, se considera que un país tiene una mayor capacidad de desarrollo que lo que es la economía digital. pero ¿qué es lo que hace que se puedan desarrollar todos estos elementos? La infraestructura. ¿De qué? La infraestructura de banda ancha. Pero, por otro lado, no solamente se trata de tener infraestructura, sino que se deben desarrollar políticas. de acuerdo a los estudios internacionales, dice que se crea el efecto Mateo. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Y qué dice el efecto Mateo? Se dice que los que más tienen van a tener más y los que menos tienen van a tener menos. Es decir, los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres si no hay una verdadera política de equidad en el desarrollo de los estudios. O sea, ustedes han escuchado mucho hablar de la brecha digital, ¿no? Y que todos los países y las administraciones hacen esfuerzos por acortar la brecha digital. La brecha digital es la diferencia entre los que tienen mucho acceso a los servicios de banda ancha y los que no tienen. Y se supone que en el tiempo esa brecha debe reducirse. Pero si no hay políticas adecuadas esa brecha se incrementa y se produce el efecto Mateo. ¿Cómo está la banda ancha en el Perú? Miren, les voy a hacer una analogía. Una persona que está enferma no puede recibir muchas veces alimento. ¿Por qué? Porque su situación física no le permite recibir alimento y en consecuencia al recibir alimento puede tener mucho alimento pero no puede asimilarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para la banda ancha también ocurre lo mismo. El país tiene que estar preparado para poder asimilar y usar una banda ancha. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita en el Perú. Se han desarrollado reyes los proyectos regionales de FITEL pero no ha habido adecuadas políticas. Entonces, ¿qué pasa? Los precios de acceso a los servicios son elevados. No hay una adecuada regulación. Entonces, esto que yo les comento ya ha sido medido a nivel internacional por instituciones prestigiosas. ¿Y qué dicen, por ejemplo? Ah, bueno, para que un país pueda asimilar la banda ancha o esté preparado en banda ancha tiene que tener infraestructura, tiene que tener asequibilidad, es decir, que la gente pueda acceder a los servicios. Otros elementos más que se tiene que haber un uso a nivel individual grande, el Estado tiene que utilizar también los servicios, etc. Y en este gráfico nosotros podemos ver aquí esta curva cerrada es Corea. O sea, Corea, perdón, Singapur. Singapur es el país mejor preparado para banda ancha a nivel de políticas. Y dentro de ese contorno tenemos al Perú. Y como consecuencia de estas buenas políticas de Corea, perdón, de Singapur, Singapur presenta los mejores indicadores en cuanto a desarrollo NRI y también presenta los mejores indicadores en cuanto a educación. Ustedes saben que en educación los exámenes de PISA son los que evalúan cómo está la educación en cada país. estos gráficos con motivo de esta exposición me puse a trabajar personalmente y una de las interrogantes que yo tenía es si pues todos sabemos que la banda ancha es necesario pero ¿qué hace que tengamos un buen desarrollo de banda ancha? ¿qué factor conlleva que tengamos un buen desarrollo de banda ancha? Y me puse a revisar diferentes factores y encontré que existen factores como la regulación estratégica que ya están tipificados para cada país. Quiere decir que instituciones internacionales ya han catalogado a cada país los han evaluado y les han puesto una valoración en cuanto a regulación estratégica. Entonces me puse a pensar y dije ¿qué correlación tiene la regulación que tengamos buenas políticas de regulación que en otras palabras el OCTED regule bien y el desarrollo de la banda ancha? Y me puse a ver diferentes países y salió esta curva. Y esta curva indica lo siguiente que si nosotros tenemos buena regulación vamos a tener un buen desarrollo de banda ancha y el factor de correlación me sale un factor que he recordado de 0.72 quiere decir que la correlación entre la buena regulación y la banda ancha es bien fuerte indiscutible y bueno y después dije bueno y el desarrollo de la banda ancha ¿qué correlación tiene con el desarrollo de un país? Y dije bueno para medir el desarrollo de un país en términos económicos está el PBI per cápita ¿no? que es como decir todo el PBI que se produce dividido entre la cantidad de habitantes y la correlación sale 0.84 tremenda correlación también entonces nosotros podemos concluir que si existe una buena regulación vamos a tener un buen desarrollo de banda ancha y un buen desarrollo del país pero ¿qué está ocurriendo en nuestro país? ¿qué está ocurriendo? no tenemos esto y nos vamos para atrás porque no hay un buen desarrollo de banda ancha nos vamos para atrás porque no hay una buena regulación o sea no se trata de criticar las instituciones yo tengo mucho respeto por las instituciones sino que se trata de mejorar tenemos que mejorar en la regulación pero también se puede hacer ese mismo análisis con respecto a las políticas hice el mismo análisis para ver las políticas y tienen también una correlación muy fuerte con el desarrollo de la banda ancha y la banda ancha con el desarrollo del país o sea las políticas las lindas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de las normas a través de ciertos mecanismos las leyes y eso ayuda al desarrollo de la banda ancha y me puse a analizar también cuál es la implicancia de la banda ancha y la educación y definitivamente nosotros no tenemos banda ancha eso lo sabemos todos y cuál es nuestro nivel educativo me puse a revisar los resultados de PISA de 2015 y de 72 países participantes estos son resultados en ciencias estamos en el 66% en el 66 puesto en matemáticas en el 64 y en lectura en el 65 totalmente crítico sin embargo el primer puesto de todos es Singapur el país que tiene las mejores políticas es el primer puesto en lo que es educación o sea el sector de educación tiene que ser tratado de una manera especial tiene que haber una conectividad para todos los colegios con buena capacidad me puse a hacer también más análisis de banda ancha y educación y aquí tenemos la correlación entre la puntuación que se tiene en PISA con respecto al desarrollo de la banda ancha los países que tienen mejor desarrollo de banda ancha tienen mejor puntuación en PISA en amarillo está el Perú poco desarrollo de banda ancha y miren en PISA pero nosotros tenemos infraestructura tenemos la red torsada nacional de fibra óptica ustedes han escuchado hablar de la red torsada de fibra óptica personalmente tuve la satisfacción de iniciar el proyecto de la red torsada de 2008 lo acompañé hasta el 2013 lo hemos terminado época en que se sometió a concurso y de ahí ya de qué la red dorsal pero la red dorsal como infraestructura es una muy buena infraestructura pero tiene problemas regulatorios como vamos a ver miren la red dorsal conecta a 180 capitales de provincia de la 195 tiene 3 naps uno en Catamarca otro en Lima y otro en Puno tiene 5 anillos redundantes para darle confiabilidad sus enlaces a nivel por son DBWDM con longitud de onda de 100 gigabit por segundo tiene 22 nodos de regación tiene 136 nodos de conexión quiere decir que a lo largo de todo el tendido de fibra tenemos 133 nodos de conexión pero además de ello y no está aquí existen 336 nodos adicionales en el recorrido de la red dorsal o sea que esos nodos teóricamente quien quisiera conectarse en cualquier parte del Perú podría conectarse pero digo teóricamente ¿por qué? porque a pesar de que están los nodos físicamente están implementados solamente se ha regulado la conexión para 3 nodos imagínate toda esta red dorsal se ha regulado solamente la conexión para 3 nodos en la ubicación quiere decir que si un operador pequeño quiere conectarse a la red dorsal normalmente pide un espacio dentro del nodo a una cantidad y puede colocar ahí su conexión su equipo no pero como no está regulado quien quiera conectarse a la red dorsal tiene que comprar al costado del nodo a la red dorsal un terreno o alquilar a alguien que le permita colocar ahí un equipo terminal y recién hacer un tendido para conectarse a la red dorsal lo que significa elevar los costos de cualquier operador pequeño esto es lo que está pasando con la red dorsal otro tema también este es el diagrama de la red dorsal tenemos core con landas con 100 gigabits por segundo pero lo que llama la atención ahora es que la conexión a cada capital de provincias es de 10 gigabits por segundo para toda una provincia pero si hace un momento hablamos que en Corea 10 gigabits por segundo va a ser para una casa para una conexión y estamos hablando de que 10 gigabits por segundo 5G es 10 gigabits por segundo y para cuando está previsto 5G para el 2030 que está aquí no más 5G nosotros todavía estamos pensando en 10 gigabits por segundo para una capital de provincia este es el modelo de la red dorsal fíjense aquí también hay algo que no sé no tengo un término ustedes escúsenlo por su cuenta normalmente cuando uno tiene una agilidad económica lo que trata es de optimizar sus costos por ejemplo vamos a suponer que alguno de ustedes tiene dos empresas ah bueno en el mismo local opera dos empresas un contador ¿no? lleva la contabilidad de ambos y uno trata de reducir siempre costos esa es una teoría clásica de economía en cambio si uno divide o fracciona la cadena de negocio los costos se van a las nubes ¿no? fíjense esta es la red dorsal la red dorsal en teoría debe servir para bajar los precios y mejorar el acceso de servicios a nivel nacional esa es la finalidad ¿ok? entonces ¿cómo es que se ha concebido el modelo de la red dorsal? alguien se le ocurrió y dijo la red dorsal solo es conexión ¿cómo? pero si la red dorsal es intrínsecamente internet tiene routers fiches y ustedes por lo que estudian eso es internet ¿no? pero a alguien se le ocurrió y dijo no la red dorsal solamente debe ser un puente que una alguien que necesita en una provincia internet ah la red dorsal es un puente es un hilo que lo lleva a Lima y en Lima compra el internet a un proveedor en Lima dependiendo de su posibilidad si es un operador pequeño no tiene gran capacidad de compra el internet es alto 40 dólares 50 dólares por media si es un operador grande tiene mejor capacidad de negociación va a poder comprar a 30 dólares o si es más grande a 20 dólares lo compra aquí en Lima por eso le he puesto XX dólares porque eso depende de la capacidad de quien compre bueno una vez que lo compró acá en Lima la red dorsal le cobra 27 dólares por mega para llevarlo a provincia pero Perú no termina en la capital de provincia tenemos que ir a los distritos y de ahí a los centros poblados ¿no es cierto? la concepción inicial de la red dorsal y se los digo con conocimiento de causa porque yo inicié el proyecto de la red dorsal tenía una concepción de llegar hasta la capital del distrito un solo tramo pero a mí se le ocurra un poco digamos en dos uno que vaya a esta provincia y de provincia la capital del nodo de provincia al distrito entonces ¿qué ocurre? se hizo la red dorsal a esta provincia se dijo de que 27 dólares por mega debería costar el mega de transporte y de provincia a distrito el Ocitel determinó de que también debería costar 27 dólares imagínense un tramo desde Lima hasta una provincia alejada y después de una provincia alejada a un distrito que puede estar cerca también 27 dólares ¿cómo lo obtuvieron? ¿cómo lo analizaron? ¿cómo lo calcularon? pero definitivamente esto tiene que modificarse modificarse este valor modificarse pero ¿cuál es la consecuencia? miren uno en la capital de provincia quiere desarrollar un servicio vamos a suponer un operador de cable cualquiera un emprendedor dice ¡ah caramba! acá hay necesidad de dar un servicio de internet y si ya está la red dorsal pues me conecto a la red dorsal ¿cuánto le cuesta al operador comprar el internet en este punto? le cuesta entre 74 a 94 dólares por megabit por segundo y ahí todavía no está el costo de su red y sus costos operativos ¿no? porque si le ponemos el costo de su red y sus costos operativos ¿a cuánto van a vender el internet a un usuario final? imagínense eso es lo que está ocurriendo con la red dorsal ¿por qué ocurre esto? con un tema político no se le permite al operador de la red dorsal vender internet no se le permite a partir de que en el reglamento de la ley se impide que pueda vender internet cuando en la ley se habla de que la banda la red dorsal es para desarrollar el país para lograr mejor conectividad mejores traders etc pero en reglamento se impide al operador de la red dorsal el de internet ¿qué pasaría si no hubiera este hecho en reglamento? o sea que se debe modificar el operador dorsal podría comprar el internet a los carriers internacionales ¿saben a cuánto está el megabit por segundo en dólares? ¿algún valor? a ver menos de 10 menos de 5 en reglamento internacional estamos hablando de un dólar o dos dólares el megabit puro por volumen obviamente ese es precio entonces el operador dorsal tiene esa capacidad de negociación de comprar por volumen y podría comprarlo a dos dólares en megabit por segundo en internet en este mundo en línea a los cargos y como es el operador dorsal y algo tiene que ganar depende a tres cuatro o a cinco dólares entonces el precio aquí sería cinco dólares y obviamente bajaría también significativamente esto pero otro problema que tenemos aquí es que se ha fraccionado la red dorsal en dos entonces tenemos 27 dólares más 27 dólares si fuera un solo operador todo eso costaría menos de 27 dólares se encuentra el problema pero otro problema que tiene la red dorsal es que las tarifas de 27 dólares en el contrato que se ha firmado con la empresa azteca se ha establecido que se deben mantener por cinco años o sea es como que alguien echó candado para que no se regulara esta tarifa o sea no encuentro otra otra explicación porque ahorita esta tarifa es tremendamente elevada quienes utilizan la red dorsal quienes ya no tienen ninguna otra alternativa de red se conectan con la red dorsal quienes tienen su propia red utiliza su propia red y algunas veces cuando les falta un tramo dicen no me conecto a la red dorsal porque es muy caro y en otros casos no les queda otra cosa que conectarse a la red dorsal a estos precios luego vamos a ver más adelante que hay operadores competitivos como es el caso de Vitero que logran precios aquí en este punto ya con todo y red de 49.5 soles 2 megabits ya en este punto utilizando su propia red de transporte y comprando pero si nosotros queremos hacer la comparación no de Vitero sino de cualquier operador de cable que se conecte el precio más o menos sale en 350 soles por este modelo bueno aparte de la red dorsal tenemos los proyectos regionales de Vitero que son 21 proyectos regionales donde no hay proyectos regionales en mi tierra yo soy de Iquitos no va a haber proyectos regionales en Madre de Dios tampoco hay proyectos regionales y en Tumpes tampoco hay proyectos regionales pero bueno de estos 21 proyectos regionales se va a invertir más de 1700 millones de dólares imagínense la red dorsal costó 333 millones de dólares sumen y creo que eso les pasa la interociada no estoy al tanto de las grandes situaciones pero es una muy gran invasión y bueno va a haber un tendido de 25.000 kilómetros de fibra óptica ¿cómo son los proyectos regionales de FITER? son un tendido desde los nodos de la red dorsal se hace un tendido de fibra óptica de una red de transporte hasta la capital de distrito y desde la capital de distrito todo es inalámbrico pero cualquiera de nosotros pensaría ah bueno el proyecto de un proyecto regional seguramente es un proyecto integrado ¿no? un operador hace su parte de transporte en la región y después brinda acceso ¿no? todo sorpresa el proyecto regional también ha sido dividido en dos ¿se acuerdan que les comenté que la red dorsal se partió en dos y ahora sube los costos ahora el proyecto regional también se partió en dos y tenemos una red de transporte regional que va de provincia a distrito y luego un operador de acceso que es solamente de la parte inalámbrica pero a ver razonemos desde el punto de vista del negocio ¿ustedes creen que desarrollar una red de un operador regional solamente de acceso inalámbrico y conectarse luego a una red de transporte nacional y luego a una red de transporte nacional y luego comprar el dinero ¿ustedes creen que este proyecto es sostenible? ¿quiere decir que sus ingresos sostienen sus costos? imposible yo manejo el Excel manejo la parte económica y lo puedo demostrar el Excel pero simplemente comentando eso la lógica lo dice que eso no es sostenible y de verdad no es sostenible ¿qué significa que el Estado forever va a tener que subsidiar a este proyecto regional estos proyectos regionales han sido concebidos para que luego de 10 años se vuelvan a concursar ¿qué sentido tiene después de 10 años volver a concursar un proyecto que no es sostenible que origina pérdidas al Estado y que después de 10 años si conservamos el modelo vamos a tener que seguirlo subsidio y una cosa adicional cuando hay personas que analizan un tema desde afuera a veces tienen unas ideas válidas en el sentido de que el Estado tiene que ser dueño de la infraestructura porque el Estado puso un dinero entonces eso debe ser propiedad del Estado es una idea válida pero pensemos de otra manera no pensemos de quién tiene la propiedad o no sino el efecto que hoy eso ocasiona el Estado es mal administrador por un lado el modelo que lleva los costos ¿de qué vale que el Estado sea dueño de algo que no es suficiente? ¿cuál es la otra forma? el Estado transfiere al operador los bienes ¿por qué no? si eso va a hacer que los costos bajen y eso va a hacer que haya mejores servicios pero eso no está ocurriendo así en consecuencia nosotros tenemos que bajo este modelo para los colegios la conexión de 2 mega cuesta 97.5 soles y para un privado esto no se ha regulado esto sí lo reguló el Ocitel pero este precio el Ocitel lo dejó a libre mercado dicen bueno el mercado el operador decida cuánto va a ser como no se dijo este precio ¿cómo se obtuvo? bueno yo trabajo estos temas de proyectos hago proyectos a nivel distrital y los cálculos de los proyectos que hago salen este modelo 350 soles la pregunta es ¿alguna persona en zonas rurales va a poder pagar 350 soles para que le den 2 mega por segundo? sigamos todo esto que estamos hablando está soportado sobre normas y reglamentos no sé cómo estamos de tiempo ¿estamos bien? ¿sí? me avisan por favor entonces lo que les he comentado está basado en leyes nosotros no podemos salirnos de nuestro marco legal pero algunas veces señores el marco legal es como un espacio no es que el marco legal sea una soda de equilibrio donde yo me muero un poquito y me voy a vacío y me muero y me voy a loco hay un espacio y para eso están justamente los abogados los que interpretan las normas ir a disposiciones pero algunas veces esas disposiciones no se interpretan a favor del país eso también puede ocurrir pero ¿cuál es nuestro marco normativo? miren primero tenemos la ley de telecomunicaciones si nosotros si nosotros creemos la ley de telecomunicaciones el artículo 2 dice se declara de interés nacional la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones claro o sea las telecomunicaciones son importantes para el país dice la ley después hay un documento que es el documento nacional de desarrollo de la banda ancha que se elaboró con participación del MTC los ITL etc y en ese documento dice la banda ancha es importante ¿por qué? porque un incremento del 10% de la banda ancha produce 1.3% de incremento del PBI pero este documento se hizo hace varios años y esto fue cierto hace varios años pero ahora los nuevos estudios dicen que el incremento del 10% no va a dar 1.3% de incremento del PBI sino del orden del 3% o más del PBI o sea es más crítico no tener buena banda ancha pero por otro lado salió la ley 299.04 que es la ley de promoción de la banda ancha y quiero leerles este artículo 1 porque yo me emociono cuando leo este artículo miren objeto de la ley es impulsar el desarrollo utilización y masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional tanto la oferta como la demanda por este servicio promoviendo el despliegue de infraestructuras servicios contenidos aplicaciones y habilidades digitales como medio que favorece y facilita la inclusión social el desarrollo socioeconómico la competitividad la seguridad del país y la transformación organizacional hasta una sociedad de información este artículo señores es maravilloso saco el sombrero de quien hizo este artículo o quien se hicieron pero este artículo que es la esencia de la ley no se está cumpliendo con su reglamento y con otras cosas que estamos cumpliendo ¿qué más dice esta ley? dice se crea la red nacional del estado peruano red NACE ¿qué es esta red? es una red que va a conectar a todas las instituciones del estado colegios centros de salud ministerios vamos a tener un estado bien conectado un estado bien conectado va a dar mejores servicios a la ciudadanía va a haber mejor desarrollo extraordinario dice entonces esta red que va a servir para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento priorizando miren la educación salud defensa nacional yo me pregunto ¿cómo es que se está priorizando la educación si estamos pensando darle dos megabits a los colegios o una sobresuscripción y sale como 480 por un segundo y dice queda prohibido su uso comercial aquí detengámonos como ustedes saben en todo tema hay siempre dos posiciones por interés porque todos tenemos intereses en la vida ¿no? entonces ¿qué pasa? hay quienes dicen bueno si se bajan los precios del servicio al estado eso va a impactar sobre alguien que tenga dominancia en el mercado o va a distorsionar el mercado de las telecomunicaciones ¿no? pero eso está salvaguardado ¿por qué? todo esto que se va a dar para el estado está prohibido su uso comercial quiere decir que si yo como estado me pongo 100 gigabits por segundo ¿no? a los ministerios y a los colegios 100 megabits por segundo y yo lo pagué y alguien lo conecta y me brinda el servicio eso para mí como estado yo no con eso no estoy haciendo daño a nadie pero hay quienes piensan que si ocurre eso estamos afectando dice el mercado hay algo que no funciona bien o sea ustedes pueden pensar por ejemplo el banco de crédito necesita conectar todas sus agencias hay gas calcula cuánto cuesta y paga a un operador que le conecte todas las agencias tienen la capacidad que necesita banco de crédito usuario estado usuario necesita conectar hospitales colegios etcétera calcula contrata paga ¿cuál es el problema? no distorsiona la calle ¿de acuerdo? pero no está ocurriendo eso el estado está pagando una gran cantidad ya vamos a ver más adelante qué cantidad de millones paga y sin embargo tiene una conexión raquítica por decirlo así y a un costo elevado fíjense ¿qué más dice la red NACE? la red NACE dice que se reserva una capacidad un porcentaje de capacidad de fibra óptica para la red del estado quiere decir que la red dorsal y la red de transporte regional tienen una capacidad reservada para el estado ¿cuánto es esa capacidad? aún el ministerio no la ha determinado en 2012 se promovió la ley aún no la ha determinado y como no la ha determinado entonces el estado compra la capacidad como si fuera cualquier privado a 27 dólares en mega cuando en la ley dice que ya hay una reserva es una cosa bueno ya ustedes sacarán sus propias conclusiones ¿no? y después dice ¿no? las condiciones técnicas económicas y legales de la contratación del operador de la red nacional del estado serán determinadas por la secretaría técnica del ICTEL incluyendo el pago que corresponda al operador de la red dorsal nacional de fibra óptica por el uso de la reserva de capacidad ¿cómo interpretamos esto? bien existe una reserva de capacidad eso está bien claro 10% 15% de la capacidad total es para arruinación pero además dice aquí que se le debe pagar al operador de la red dorsal por esa reserva de capacidad ¿quién lo debe determinar? la secretaría técnica del ICTEL la ley lo dice y tenemos que cumplir la ley pero la pregunta que sale es si el estado pagó toda la inversión de la red dorsal y está pagando toda la operación de la red dorsal ¿cuánto debe pagar por la capacidad que la ley dice que le reserva? en teoría debería ser cero pero como tenemos que cumplir la ley hay que pagar un costo administrativo ¿está bien? tenemos que cumplir la ley o sea le comento hace años en la época de Alan García Intelsat necesitaba que algún país lo apoye para poder dar servicios satelital en la región ningún país lo apoyó excepto Perú como Perú lo apoyó a Intelsat Intelsat en agradecimiento porque con ese apoyo ya pudo dar servicio a Perú le dijo ¿sabes qué? me voy a dar un transponder para que lo utilices sin costo pero como de acuerdo a la regulación internacional se tiene que pagar algo hay algo Perú págame un dólar por el transporte y ocurrió entonces ¿por qué aquí no puede ocurrir lo mismo? el Estado pagó todos los institutos de toda la operación han pagado administrativo aquí vemos un poco de cómo está el mercado en el Perú mi team está cobrando 50 soles por 2 megabits por segundo asegurando el 40% de calidad ¿en qué? 69 soles se habla ya de esta propaganda de Claro donde 16 megabits al 40% se puede comprar por 100 soles y para los proyectos regionales del CICTEL el CICTEL ha regulado una tarifa de 97.5 soles por 2 megabits por segundo pero lo que llama la atención es que en su cálculo el CICTEL lo pone con una sobresuscripción de 10% o sea imagínense lo que se le va a dar a un colegio con ninguna cantidad a un precio elevado ¿qué retos y oportunidades tenemos con este tema de la banda ancha? los retos que tenemos son modificar las disposiciones las normativas la regulación ya no se trata de que vamos a desarrollar una gran infraestructura de redes no, ya la tenemos tenemos que aprovechar esta es una diapositiva bastante compleja no voy a entrar a detalle la voy a dejar para que alguien la pueda analizar pero esta diapositiva explica cuál es la realidad actual de un proyecto regional miren un proyecto regional como el proyecto de Lambayeque Ayacucho Turima que ya se están implementando están casi eliminando lo tienen a cargo por ejemplo Telefónica Chilac cuál es la realidad para ellos si no tienen red como es el caso de Hitler tienen que comprar en internet en Lima a casi 20 dólares por mega luego esto es sin IGB sin IGB sin IGB 23 dólares red dorsal y sin IGB 23 dólares de la provincia al distrito pero su red la operación de su red por conexión le cuesta 20 dólares si nosotros sumamos todos estos costos y asumimos que lo vamos a relacionar con 2 megabits por segundo entonces tenemos 39 dólares en internet 46 dólares transporte redorsal 46 dólares transporte provincia a distrito y el costo de 2 megabits puro sale 131 dólares puesto a la entrada en un proyecto regional le aplicamos el factor de 40% de calidad y otro factor de 60% de simultaneidad y 2 megabits por segundo nominales nominales nos sale 31.5 dólares quiere decir que en la puerta de entrada del operador regional aquí sin considerar su costo 2 megabits por segundo le cuesta 100 soles aquí y al final incluyendo el costo de su red que es 20 dólares la tarifa que sale al final es de 198 soles pero el Ocité hizo su análisis y calculó que la tarifa sea 97.5 soles entonces hay un déficit de 100 soles ¿quién paga ese déficit? lo paga el Estado entonces miren esta tarifa es alta y es alta por justamente estos factores de costo y todo en realidad no es la tarifa real la tarifa real que resulta de todo este modelo es 198 soles ¿qué pasa con la red nace? miren como el FITIR de alguna manera se ha demorado en establecer o en el sector vamos a decir no ha establecido cuál es la capacidad ni cuál es el pago que se debe hacer por el uso de esta capacidad para la red nace y renie renie es la red que interconecta todas las universidades o institutos de investigación que también lo considera la ley entonces al no haber hecho ese trabajo la red nace que son las instituciones del Estado también paga los 27 dólares y otros 27 dólares pero si hacen su trabajo como debe ser entonces esto prácticamente no cuesta porque el costo administrativo dividido entre toda la capacidad es prácticamente cero en la red los SART cero en el transporte de provincia al distrito y se puede comprar o tener a 5 dólares el megabit por segundo en Lima si nosotros trasladamos todo esto a el punto de servicio definitivamente se va a mejorar significativamente la tarifa para el Estado yo no quiero adelantar un valor de verdad que he hecho ya el ejercicio pero sale en bajo el valor ya no de 2 megabits sino de 5 megabits como mínimo o 10 megabits por segundo para cada colegio y sale menor que la tarifa que ha establecido el OCT ¿qué otro reto tenemos? bueno ya lo hemos estado comentando incrementar las capacidades para el Estado si hablamos de un colegio y queremos dar pues una videoconferencia o queremos hacer teleeducación todo lo que se habla que se dice que es muy bonito de las FIC no podemos hacerlo si llega 492 kilobits por segundo a un colegio y es más al llegar a un colegio el colegio tiene varias aulas ¿no? entonces la dividimos solamente entre 3 aulas y llega a 564 cada aula ¿qué vamos a hacer con eso? y un centro de salud 2 megabits también con toda la sobresuscripción y todo 492 ¿cuál es el reto? se debe incrementar para los colegios como mínimo 10 megabits por segundo pero con posibilidad de seguir creciendo ¿por qué se deben mejorar los proyectos regionales? y este es un punto importante miren cuando un Estado cuando el Estado decide sobre invertir o no en un proyecto lo hace en base a un factor de cálculo es bien sencillo y es algo que la lógica nos dice a nosotros también si nosotros vamos a invertir en un negocio y invertimos mil por lo menos queremos sacar mil quinientos cosa que tenemos quinientos de utilidad porque hemos invertido dos mil ¿no? y si dividimos los mil quinientos que obtuvimos entre los mil que invertimos tenemos un factor de 1.5 ese factor de beneficio sobre costo siempre tiene que ser mayor que 1 no nadie está loco para invertir algo y sacar menos beneficio de lo que existió ¿de acuerdo? ese es este factor beneficios sobre costo pero en los proyectos sociales el beneficio se calcula en función de la cantidad de personas que se benefician y que hacen uso del servicio pero matemática simple si cero personas utilizan el servicio beneficio sobre costo es cero si la tarifa es muy alta cero personas van a utilizar el servicio ¿de verdad? es simple beneficio sobre costo cero digamos llegando a un extremo en el análisis ¿de acuerdo? entonces siempre se tiene que cuidar que estos beneficios se garanticen que las personas tengan acceso a los servicios dado que ya se hizo una inversión fuerte y en economía nosotros tenemos una curva que es precio cantidad ¿no? vamos a suponer que esta sea cantidad de personas o casas que se conecten si el precio es bien alto la cantidad de personas o casas que se conecten va a ser pequeñito si el precio es bajo esto va a incrementar ¿ya? pero esta en esta curva de economía para los beneficios privados ¿cómo se calculan los beneficios privados que son los ingresos es cantidad por precio y es esta área y para este otro caso también es cantidad por precio y el área más o menos puede ser que por ahí va pero ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro? si lo vemos desde el punto de vista social desde el punto de vista social ya no tomamos en cuenta el precio sino la cantidad de personas que se benefician quiere decir que si el precio es alto pocos beneficiarios esto baja y si el precio es demasiado alto que nadie se puede conectar los beneficios son cero esto lo debería ver el interior de economía entonces justamente es el que no miren el justo de la red orzal es 336 millones de dólares los proyectos regionales que ya se han adjudicado que son 8 suman 702 millones de dólares si sacamos un promedio de estos proyectos y lo multiplicamos por 21 tenemos 1827 millones de dólares en proyectos regionales y le sumamos los 333 tenemos 2160 millones de dólares comprometidos de alguna manera para este modelo aquí está abajo en este denominador 2160 millones de dólares ¿cuánto está arriba? no sale bueno finalmente no se que me he excedido después del tiempo tenemos ¿qué es lo que se debe mejorar? ¿qué oportunidades tenemos para mejorar con relación a la red orzal? en principio revisar la tarifa de la red orzal de 23 dólares sin IGB con IGB 27 ¿pero qué significa esta revisión? se va a tener que cambiar el contrato que se hizo con la Azteca o si en el contrato a alguien se le ocurrió evitar que las tarifas no se muevan por 5 años ¿no? ya tiene una modificación la lenda o lo que sea va a tener que hacer eso después se tiene que revisar la tarifa de transporte de 23 dólares más IGB en la red regional esto lo hizo José Té José Té tiene que revisar esto está elevado se debe establecer el costo de la capacidad de red NACE costo administrativo se debe revisar las tarifas establecidas por el EOS para el Estado se deben fijar ya tarifas de 5 o 10 megabits como mínimo de verdad deberíamos estar pensando ya en 50 megabits o 100 megabits a mediano plazo después para los proyectos regionales se les exige realizar un saneamiento físico a los terrenos donde ellos van a colocar sus instalaciones de los nodos o de las estaciones de conectividad inalámbrica esto origina retrasos en los proyectos y mayores costos también creo yo que se debe eliminar la exigencia de transferencia de los activos después de 10 años al Estado en realidad dado que se han publicado a los proyectos a un operador que el operador ya continúe operando de esa manera el operador va a tener incentivos para desarrollar más la red crear mayores servicios que eso va a ir en beneficio de los usuarios una de las cosas que se puede hacer es fusionar la red de transporte con la red de acceso en los proyectos regionales para hacerlos más eficientes por ejemplo y también focalizar la capacitación en TIC porque no todo es infraestructura hay que capacitar a las personas en el uso productivo del internet el uso productivo de las TIC ¿qué conclusiones podemos sacar finalmente? la banda ancha es fundamental para el desarrollo ya como lo hemos comentado reiteradamente en varias diapositivas fundamental para todas las actividades socioeconómicas para mejorar la banda ancha principalmente se debe mejorar la regulación lo dicen los estudios internacionales nosotros lo sufrimos también y las políticas del sector se debe poner especial énfasis en mejorar la calidad de los colegios de la educación en la base de desarrollo de todos los países no es un invento es así los estudios lo demuestran en Singapur un país pobre actualmente es un país dinero Corea también ¿sobre qué lograron ello? sobre la base de educación es fundamental bajar el precio de transporte de la red dorsal de 27 dólares bajando esto tendrá que tener un estudio previo y determinar cuál es el precio adecuado y ir regulándolo probablemente en un plazo de un año o dos años y se debe definir un porcentaje de capacidad para la renace y la renía personalmente yo considero que no debería ser menor del 10% pero en realidad para fijarlo lo que se debe hacer es un estudio prospectivo cómo se ha estado tratando este tema fíjense no exagero el FITES lo que hace es mandar un correo electrónico a las instituciones y le dice ¿cuánto de capacidad están ustedes utilizando? ¿cuántas conexiones tienen? multiplicamos lo que están utilizando por las conexiones que tienen y a veces el ancho grande que ustedes van a requerir o que están demandando no pues tienen que hacer eso una perspectiva a mediano plazo a largo plazo qué es lo que se va a necesitar y en función de eso se tiene que dimensionar la capacidad que se va a requerir para el Estado bueno les agradezco mucho por su tiempo y he estado muy complacido de estar con ustedes y bueno nuevamente muchas gracias aplausos